Solo quieres estar junto a él Y yo como un tonto sigo aquí mirando las estrellas Tratando de encontrar un abrazo Pegué a mis amigos, mis cervezas y todo por vos Y sigo esperando tan solo un adiós Pero lo que fue, como se va como un barco de papel En un mundo de dudas donde no cabemos ni tú ni yo Porque las palabras sobran al momento de partir Solo quieres estar junto a él, estoy buscando una razón Solo quieres estar junto a él, estoy buscando una razón Solo quieres estar junto a él, estoy buscando una razón Solo quieres estar junto a él, estoy buscando una razón Que me deje soñar, que me deje vibrar, que me deje descansar Que la luz me acompaña y te vuelva a brillar Y con mis amigos volverá a estar